Recuerda esto, primero viene la felicidad y luego el éxito, ¿no? Al revés. Muchas personas piensan, cuando tenga éxito, ahora sí voy a poder ser feliz. Y sucede al revés. Secreto número uno, ahí les va. Si quieren realmente sacarla del estadio este año y cumplir absolutamente todo lo que se han propuesto, va a requerir este elemento. Dejen de enfocarse tanto en la meta, dejemos de estar tan enamorados de la meta y mejor estemos enamorados del viaje. ¿Ok? Dejemos de estar tan enfocados y tan enamorados de la meta y mejor estemos enfocados en el viaje. ¿A qué me refiero? A que cuando estamos tan enfocados en vernos con ese cuerpo fitness o tener la libertad financiera o conseguir a la pareja o mejorar la relación o lo que sea que estemos buscando, te vas a dar cuenta que esa dependencia del resultado es lo que te va a llevar a no hacerlo, te va a llevar a sabotearte y no hacerlo. Te vas a dar cuenta de algo, las personas que logran sus metas y propósitos son las personas que se enamoran del proceso, no de la meta. La meta, lograr las metas es fantástico, pero te voy a decir algo que he aprendido en esos 10 años de estar entrenando personas, de ser guía transformacional. Es que disfrutamos llegar a las metas, pero lo importante no es eso. Al final llegamos a las metas, es como que de, ah, súper, guau, llegué, me siento bien al llegar. Pero lo que realmente importa, te vas a dar cuenta, lo que más se disfruta es la persona en quien te convertiste persiguiendo la meta. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay meta que te vaya a satisfacer al 100%. Lo que te satisface es el crecimiento, son las experiencias, son las personas que conoces en el camino, son los aprendizajes, los momentos ajá. Esas son las cosas que valen de llegar a una meta, son las cosas que importan, que te vas a llevar contigo a donde sea que tú crees que te vayas después de esta vida. Las metas son como escalar una montaña, los propósitos son como escalar una montaña. Te vas a dar cuenta como escalas y justo cuando crees que ya llegaste a la cima, hay otra cima más. Y justo cuando crees que ya llegaste a la cima, hay otra cima más. Y en la vida es así, las simas son interminables. No va a haber un solo propósito o meta al que vayas a llegar que digas, ya estoy. Guau, la vista desde aquí arriba se ve increíble, ahora ya puedo morir. No, el crecimiento del ser humano es constante, por eso dicen que las metas son para el espíritu, lo que el agua es para el cuerpo. El cuerpo sin agua se muere, pues el espíritu sin metas y propósitos también, ¿verdad? Entonces, regresando a este tema, si estás demasiado necesitado o necesitada de la meta, porque representa algo emocionalmente, crees que va a llenar algo en tu vida que no está siendo llenado, no lo vas a conseguir, pero en el momento que se vuelve simplemente voy a disfrutar el proceso, ¿ok? Sí voy a ir al gimnasio, pero voy a disfrutar del proceso de ir al gimnasio, no voy al gimnasio solo porque necesito bajar de peso para verme bien porque si no, no me van a querer, ¿verdad? No voy, ahora sí voy a despegar económicamente porque quiero demostrarle a mi familia. No, es porque disfrutas el proceso del crecimiento, cuando te enfocas en disfrutar el proceso del crecimiento, te vas a dar cuenta que todo fluye mucho más fácil, ¿ok? Es el primer secreto que casi nadie te dice, ¿ah? ¿Quieres bajar los kilos? ¿Quieres conseguir el trabajo? ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? ¿Quieres conseguir una pareja? ¿Quieres crear libertad financiera? Súper, fantástico, pero date cuenta que eso simplemente va a ser un resultado de ti amando el proceso, de ti amando trabajar en ti, de ti amando hacer cada lagartijo abdominal, de ti amando servir a los clientes, servir a las personas, de ti amando crear, de ti amando expresar gratitud en tu relación, de ti amando expresar gratitud a la vida o lo que sea. Esas cosas van a suceder, pero van a ser resultado de ti disfrutando la vida, disfrutando el resultado. Recuerda esto, primero viene la felicidad y luego el éxito, ¿no? Al revés. Muchas personas piensan, cuando tenga éxito, ahora sí voy a poder ser feliz. Y sucede al revés. Cuando podemos ser felices primero, entonces viene el éxito. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda clave, es borrar de nuestra mente este concepto de que solo tenemos año nuevo para establecer esos propósitos y esas metas. Y que año nuevo y el primero de enero simplemente es un número y es un nombre que le pusimos a esto que está pasando ahora, que diferentes culturas y filosofías y demás tienen hasta sus propios años nuevos. Los judíos tienen su propio año nuevo, los chinos tienen su propio año nuevo. Es solo un número. Primero de enero no significa nuevo comienzo. Cada día nuevo puede ser un nuevo comienzo para ti. Y si en lugar de pensar que tenemos esta época para hacer los propósitos, date cuenta que puedes hacer propósitos para el primero de enero, para el 24 de junio, para el 31 de octubre, pues propósitos para el 24 de abril. ¿Sabes? Y cada día nuevo es una nueva oportunidad para pintar una obra maestra en tu vida. Tal vez si hiciéramos eso, dejaría de ver nada más este impulso de motivación a principio de año que luego empieza a bajar y a bajar como conforme pasa el año, ¿verdad? Y si hacemos eso, gente increíble, nos podemos asegurar de tener un año verdaderamente increíble. Disfruta tu proceso, ¿vale? Disfruta tu proceso y date cuenta que cada día es una nueva oportunidad para comenzar. Quítale el significado al 1 de enero. Yo sé que no suena romántico. Yo sé que hoy es el día en que mucha gente se va a comer las uvas queriendo o se van a poner los calzones rojos, amarillos, o lo que sea que tus supersticiones o lo que sea que tengas. Y está perfectamente bien, pero date cuenta que eso lo puedes hacer todos los días del año. Cada hora de cada día del año, tú puedes crear un nuevo comienzo. Tú puedes hacer algo nuevo. Tú puedes plantearte una nueva meta, un nuevo propósito. Puedes rodearte de gente que te impulsa a lograr esos propósitos. No tiene que ser el 1 de enero, ¿ok? El 1 de enero no tiene una cualidad mágica. Te lo prometo que no tiene una cualidad mágica que otro día del año no tenga. Tú puedes hacer que todos los días sea tu 1 de enero, ¿ok?